Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron en las últimas horas a un hombre que transportaba en su carro a dos adultos y un menor de edad de nacionalidad haitiana. La detención la efectuaron en abrojo de corredores cuando realizaban un control de carretera. El conductor de apellido Vega, tiene 28 años, fue detenido en el momento pues en la parte trasera del carro viajaban los extranjeros. Los haitianos presentaron sus respectivos pasaportes, pero sin los sellos de ingreso al país. La Fuerza Pública coordinó con la Fiscalía de Corredores, la cual indicó detener al conductor. También efectuaron las coordinaciones para la revisión del estado de salud de los adultos y el menor de edad, quienes luego de la revisión no presentaban ningún problema. El hombre fue trasladado a la Fiscalía de Corredores, mientras que los extranjeros quedaron en manos de migración y extranjería. La Fiscalía de Corredores